No era la boda ese día, pero debía adelantarse Hasta el mes de noviembre, ellos tenían que casarse Pero su cita en el cielo, la puso Dios mucho antes Todo tenían ya comprado, boleto, acuar y anillos Por orden de los padrinos, también la iglesia apartada Era de Beto y de Nancy, la boda más esperada El día de San Antonio, el pueblo estaba de fiesta Pero pasó una desgracia cerca de la concurrencia Un trailer despedazaba, de lado una camioneta Toda la gente corría Los que miraron lloraban, pero no reconocían Dos cuerpos bien destrozados, pero ya dada la seña Son Beto y Nancy, gritaron Se levantaron los cuerpos para llevar a velarlos Pero una voz fuerte dijo, soy el padrino del aso La iglesia ya está arreglada, vístanlos para casarlos Fue una boda de muertos Y luego en la misma tumba, digna de enamorados A Beto y Nancy enterraron En vez de baile esperado Se comenzó un novenario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!